nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión el tema será 10 remedios caseros para eliminar el vello de las partes íntimas femeninas hola amigos y amigas antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal tan solo logueate y dale clic en suscribirse y para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida activa la campanita y clic en la casilla gracias este es uno de los elementos que más son cuidados en referencia a las chicas el vello es algo realmente molesto para algunas y disfrutan mantenerse completamente limpias aunque hay muchos métodos interesantes como la depilación láser también hay métodos caseros y naturales para evitar la aparición rápida de los mismos a continuación 10 remedios caseros para eliminar el vello de las partes íntimas femeninas 1 limón agua y azúcar no irrita la piel de ninguna forma y es ideal para la zona su preparación consiste en combinar 3 o 4 tazas de azúcar morena 4 cucharadas de zumo de limón y 3 de agua esta mezcla es ideal para acabar con el vello de la zona aplicar esta mezcla en el área a quitar el vello y dejar por 15 minutos lavar con agua tibia 2 cúrcuma esta especia es fabulosa para acabar con los vellos que crecen en la zona íntima femenina usualmente no tiene contraproducentes y trabaja de forma eficaz ideal para frenar el crecimiento de vellos lo que tienes que hacer es una pasta de cúrcuma después agredado una cucharada de cúrcuma y dos cucharadas de agua o leche aplicar esta crema en el área y dejar por 25 minutos posteriormente enjuagar con agua tibia 3 cúrcuma con sal es la mejor forma de evitar el crecimiento del vello por un buen rato solo debes mezclar ambos elementos y masajear la zona en forma circular aplicarse uniformemente 4 cúrcuma y miel esta opción te permite eliminar los rotes de cabello de forma rápida solo debes mezclar la miel con la cúrcuma aplicas directamente la zona y dejas actuar por unos 15 minutos finalmente retiras con agua 5 cúrcuma y aceite de coco perfecta manera de hidratar la piel y recomendable para personas con la piel seca su función se basa en eliminar el crecimiento constante de vellos a largo plazo 6 lentejas y papas esta combinación es perfecta para evitar el crecimiento de vello grueso y oscuro gracias a las propiedades blanqueadoras de la papa y las debilitadoras de las lentejas conseguir harina de lentejas y mezclarlo con papa hasta crear una pasta homogénea aplicarlo en la parte con exceso de vello y dejarlo por 20 minutos masajear en forma circular y lavar con agua tibia 7 huevos y azúcar esta membrana te ayudará a mantener limpia la zona íntima solo debes mezclar un huevo azúcar y un poco de harina de maíz aplicarla en la zona por 29 minutos y quitarla 8 plátanos y avena esta combinación es ideal para acabar con el vello y esfoliar la piel de forma natural aplasta el plátano y agrégale la avena aplicar en la zona y luego retirarlo con agua 9 cebolla y albahaca al utilizar las membranas de la piel de la cebolla en combinación de la albahaca podrás bloquear el crecimiento prematura de vellos vézcalo y aplícalos directamente té de menta verde ideal para controlar las hormonas de testosterona y el crecimiento del vello consumir una taza diaria de esta infusión cuatro veces por semana si te gustó el vídeo ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos y en tu reto ser favorita y no olvides dejar tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti y nos vamos hasta la próxima i